Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Lorena Domínguez y en este vídeo os voy a enseñar cómo hago mis sesiones con un proyector. Laura y yo vamos a ir a una aula de cine que hay en mi facultad y vamos a estar haciendo fotos con el proyector que hay. He seleccionado unas cuantas fotos para proyectar que luego os enseñaré, que están todas organizadas por contenido, por así decirlo. Luego os lo enseño. Laura y yo nos conocimos hace un tiempo y desde entonces hemos hecho unas cuantas sesiones. De hecho, con ella fue con la que hice mi primera sesión con un proyector en el museo de Vigo, en uno de ellos. Salieron cositas como estas y fue súper guay, me encantó la experiencia y desde entonces siempre he querido repetir y he hecho unas cuantas más. Como por ejemplo estas de aquí también con Carmen o incluso también he querido repetir conmigo misma y me he hecho estos autorretratos de aquí. Y nada, siempre me gusta muchísimo el resultado. Pueden hacer un montón de cosas en un mismo sitio simplemente proyectando diferentes imágenes o vídeos y es súper guay porque en una sesión puedes hacer un montón de fotos diferentes. Entonces, últimamente me gusta mucho utilizar los proyectores y siempre este tipo de fotos gustan un montón así que he decidido hacer este vídeo y enseñar cómo hago mis sesiones con un proyector. Y bueno, también decir que Laura y yo hemos hecho un montón de sesiones más aparte de esta del proyector en todo este tiempo y que salieron fotillos como estas de aquí que me gustan mucho y además Laura es un amor de persona y siempre me encanta pasar tiempo con ella y hacer fotos guays con ella, la verdad. Así que nada, son las 3 y cuarto. Tenemos el aula desde las 4... O sea, tenemos el aula a las 4. Así que eso, voy a salir de casa ya y empezamos. Mirad, chicos, este es el plató y eso de ahí es el proyector. Bueno, he puesto ya una imagen que creo que es con la que vamos a empezar y nada, falta que se ponga Laura ahí y apagar las luces. Mirad qué bien queda con las luces apagadas. Mirad qué guay. Y nada, yo creo que vamos a empezar con este tipo de texturas líquidas y vamos a ello. Vale, chicos, vamos a cambiar de imagen. Bueno, va a ser todo el rato así, ir cambiando a medida que va avanzando la sesión de imagen y ahora vamos a probar este de purpurina y a ver qué tal. Mirad, chicos, lo complicado de hacer fotos con proyector, por así decirlo, es que hay que buscar la luz. No es lo mismo que Laura esté así, que le está dando todo sombra, que a que, por ejemplo, se ponga en alguna zona en la que la luz sea como blanca. Sí, ahí, por ejemplo. O no sé si me explico. Estas zonas iluminan más que, obviamente, las que son oscuras. Entonces hay que ir como buscando. Mira, ahí, por ejemplo, hay que ir buscando la luz. Y nada, eso es como lo complicado de hacer fotos con proyector, pero nada, solo es moverse y eso. Vamos a cambiar de imagen ahora, a ver cuál... ¡Ah, qué chulo! ¿Te gusta? Sí, sí, me encanta. Pues vamos con este. Mirad, chicos, en fotos que son más claritas, se ve más a la modelo, a Laura, y es muchísimo más fácil de hacer las fotos. O sea, en un momento hemos hecho todas estas y ya veis como en las oscuras es más complicado, ¿no? Y se tarda más. Entonces, nada, un tip muy bueno es escoger fotos que sean claritas antes que oscuras. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, vamos a probar a hacer fotos con esta imagen. Es súper gracioso porque Laura no sabe qué imagen es ni nada, entonces va a ser sorpresa para ella y vamos a ver qué tal. Vale, vamos a hacer ahora fotos con neones, que tengo aquí varios ejemplos y a ver cuál usamos y tal. Pero bueno, vamos a empezar con este de aquí. Mirad cómo se ve. Está súper guay. Lo dicho, vamos a estar usando las partes de la imagen que son más claritas para que se le vea la cara. ¡Suscríbete! 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 Vale, chicos, ya hemos hecho el primer look y unas cuantas fotos que ya habéis visto. Y ahora quiero probar más tipo geometría o cosas así, o flores, por ejemplo, que vamos a empezar con flores, creo. Y ella también se ha cambiado de look. Se ha puesto esto. ¡Chao, chao! Así que nada, vamos a por la segunda ronda. Por fin hemos llegado a la parte de neones, que nos molan un montón. Así que nada, vamos a probar con este fondo primero y luego con unos cuantos más y a ver qué sale. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Vale chicos, vamos a seguir haciendo fotos con este tipo de geometría y líneas Mirad que guay Y además es como súper fácil porque hay líneas blancas Y bueno, ya sabéis que es más fácil hacer fotos con fondos claros Así que nada, vamos a ver qué tal Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montón Comentadme aquí abajo qué fotos os ha gustado más Y recordad que me podéis seguir en otras redes sociales como Instagram o TikTok Y que os dejo también las redes sociales de Laura aquí abajo en la descripción Así que nada, espero que os haya gustado mucho Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua! ¡Suscríbete! 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 Gracias.